Pensaba que ya era tarde, que había perdido mi chance Y que todos aquellos caseros, ahora se alejarían de mí Pensaba que estaba solo, caballero misterioso Pero detrás de aquellas colinas, la luna y el sol aparecían Vinieron todos los del bosque, y me invitaron a dormir Me dieron lembas y agua fresca, decidí quedarme a vivir Al alba nos despertaban, las ardillas y los ciervos Por la noche en torno al fuego, se narraban muy diversos cuentos Conocí muchos paisajes, vi un subterráneo secreto En donde no había es que lejos, pero sí mucho polvo de estrella Y eran todos los del bosque, que me enseñaron a vivir Me dieron lembas y agua fresca, decidí quedarme a dormir Era real, aunque no de aquí, vengan a buscarme Yo me quiero ir, créanme, si no va a llover Por favor, yo quiero volver Por favor, yo quiero ir, créanme, si no va a llover Ahora he vuelto a este mundo, es donde me corresponde Pero por suerte siete de ellos, han venido para ir guiándome Se deduce fácilmente, de quienes yo estuve amando Son esas viaturas eternas, que desde bosque entran a los sueños Y eran todos los del bosque, que me enseñaron a vivir Me dieron lembas y agua fresca, decidí quedarme a dormir Era real, aunque no de aquí, vengan a buscarme Yo me quiero ir, créanme, si no va a llover Por favor, yo quiero volver Me dieron lembas y agua fresca, decidí quedarme a dormir Decidí quedarme a dormir Da-duh-da, da-do... ¡Suscríbete al canal!